bienvenidos esta vez vamos a ver cómo utilizar lo que es un celular como segunda pantalla en una pc aquí tenemos lo que es el celular y también tenemos la pc para ello vamos a necesitar una aplicación que es esta que es space desk entonces la vamos a buscar y nos vamos a ir a lo que es su página oficial en donde vamos a poderla descargar estando acá le vamos a dar aquí en descarga y nos va a mandar a la versión que necesitamos ya sea de 64 o de 32 bits en este caso para mí es esta opción la que descargue y se encuentra ya aquí primero lo que tengo que hacer es instalarla en lo que es la la computadora vamos a darle en next vamos a hacer aceptar los términos de licencia le damos en next y aquí le vamos a dejar habilitado lo que es este check le damos en él le damos next y después le damos en instalar vamos a esperar a que se instale para que posteriormente también vayamos a instalar la aplicación en el celular o la tablet que vayamos a utilizar como segunda pantalla listo le damos finalizar vamos a abrir lo que es la aplicación la vamos a buscar debe de aparecer igual como space desk y aquí la tenemos algunas veces puede ser que venga desactivada aquí ya está activa entonces si tenemos conectada a la misma red wifi lo que es la computadora y el celular vamos a poder utilizar directamente lo que es el celular como segunda pantalla ahora también nos vamos a ir a lo que es el celular en donde en la play store vamos a buscar lo que es la aplicación aquí igual ponemos space desk y aquí la tenemos en este caso la tenemos que instalar y vamos a darle en abrir aquí nos pregunta un mensaje vamos a decir que ok no pasa nada y entonces aquí ya tenemos lo que es la computadora que tenemos conectada a la misma red wifi todo lo que lo que vamos a hacer vamos a darle simplemente en conexión vamos a dar en conectar y automáticamente podemos ver que se ajusta entonces aquí en el celular ya podemos ver entonces ya podemos ver que ya está duplicada lo que es la pantalla si nosotros movemos entonces podemos ver que se están aplicando los mismos cambios utilizarlo como segunda pantalla estar trabajando en la computadora y tener otro programa o otro archivo abierto en lo que es el el celular para ello vamos a irnos aquí a nuestro escritorio le vamos a dar clic con el botón derecho vamos a darle en configuración de pantalla estando acá podemos ver que ya aparece una y dos que es la pantalla principal y la pantalla 2 pero aquí la tenemos en estatus de duplicar pantallas para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a vamos a extender y vamos a darle en extender estas pantallas le vamos a dar en conservar en conservar cambios y aquí tenemos la 1 y la 2 en este caso la 2 es la del celular aquí igual la estamos viendo de forma horizontal vamos a ver si se puede colocar en forma vertical y listo aquí ya podemos ver que ya se movió el celular a forma vertical entonces si nosotros por ejemplo quisiéramos un un archivo estar leyendo o estar viéndolo vamos a abrir lo que es word lo que vamos a hacer es seleccionar el programa y lo vamos a arrastrar hacia lo que es la pantalla del celular hacia la lo que es la izquierda entonces aquí ya estando en el celular podemos ver que podemos desplazar lo que es el archivo de word aquí ya podemos trabajar si deseamos regresar lo que es el cursor igual lo arrastramos hacia la izquierda y podemos ver que ya aquí ya lo tenemos en lo que es en lo que es la pantalla principal entonces podríamos ya estar trabajando aquí podemos ver la pantalla principal y la pantalla secundaria espero y les funcione hasta la próxima muchísimo